¿Qué pasa con Jorge Rial? Jorge Rial detalló cuál es su límite a la hora de dar una información, con eso no me meto, duele demasiado. . El conductor, de extensa trayectoria en los medios, contó que no haría jamás. Entérate. . Pasó por redacciones de diarios y revista, estudios de radio y televisión, y hasta tuvo una participación en el cine. . Con 57 años sobre sus hombres, Jorge Rial ha sabido construir una más que prolífica carrera en los medios. . . El periodista traspasó la barrera de la fama y se convirtió en un personaje de la farándula en sí mismo. . 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 Él comparte detalles de su intimidad familiar, de su profesión y de su vida en general a través de la pantalla de intrusos y sus redes sociales. En su autobiografía Yo, el peor de todos, el conductor, flamante abuelo de Francesco Benicio, detalló cuál es su límite a la hora de dar una información. . Desde que tengo a mis chicas, Rocío y Morena, con los hijos de los famosos no me meto. De la cintura para abajo no pego, aseguró Jorge. . Es más, a pesar de mi larga y fuerte pelea con Diego Maradona, nunca hablé con mala leche ni me metí en los detalles de la vida de sus dos hijas mayores, Dalma y Gianinna. . De hecho, de vez en cuando converso con ellas y las dos saben que conmigo siempre va a estar todo bien, ejemplificó con las hijas del 10. . Meterte con tus hijos es pegar debajo del cinturón. Y debajo del cinturón, duele. Duele demasiado, concluyó el periodista. . 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